Grupo Naranja Hoy es la clausura de los cursos de verano que yo me acabo aquí en esta base de Guadalajara y lo hicimos en todas las bases regionales que tenemos en el estado debe ser este el sexto grupo que damos y con una buena aceptación siempre tenemos la presencia de por lo menos 800 niños hoy fueron 900 en todo el estado y solamente aquí en Guadalajara tenemos la presencia de 450 niños desde 8 hasta 10 ¿Y hay algo que no sabías o no lo sabías? Pues ¿cómo pagar los premios? ¿Ahora sí ya sabes cómo? Sí ¿Cómo te hacen? Bueno, si podremos subir la cintura de cerca lo podemos primero retirar de sección luego en la esquina de cuquillas luego apretar el castillo y luego dirigir en forma de barril Ayer nos hicimos hacer la ingresión de los computadores para cerrar con los dos de ayer y para que ellos se diviertan y invitarlos para que vayan el próximo año es parte de la cultura pero es una presencia de un equipo de humanidad porque si yo estoy haciendo algunos movimientos de cine que también es un regalo para ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que puede hacer, todo lo ordena. ¡Gracias! 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 Le respondices por flores, así como... Montoya, Montoya y Sintipín, que salve por flores, así como Montoya, Montoya y Sintipín, que da una vuelta más sobre la marcha misma de las motocicletas con geles de acero, y terminal, este magnífico número que son talos romanos. Gracias por ver el video.